Ok, buenas tardes, buenos días y buenas noches, depende de dónde estén. Aquí en Vancouver son las 6.50. Nada más es un pequeño reporte, no ha pasado nada súper importante, nada más seguimos en buen momentum. Ya empezó a haber algo de corrección, sin embargo nada más quería verificar todos los targets de esta mañana, casi todos se llegaron, vamos a empezar con Bitcoin. Ok, como pueden ver hablamos de si rompía aquí, iba a entrar más o menos por aquí, salirme aquí, la verdad pasó tan rápido que no me di cuenta cuando llegué, de repente nada más ya me llegó un alerta de que había llegado hasta 38 porque andábamos por aquí y pum, se fue. Muy bueno por Bitcoin, más como dije, yo todavía no lo considero esto alcista al 100%, hasta que pase 38, que llegue a 38.600 y se mantenga ahí. Entonces cualquier posición que yo llegue a abrir, yo creo que aquí ya me va a empezar a ver aquí, aquí estaba tallando con este nivel de resistencia que puse hace varios días. Aquí tengo dos, uno era el nivel de resistencia que es 3.794 y otro es en donde yo entraría. De hecho ya voy a borrar este aquí, el de arriba. Ahí está. Borramos el de arriba, que es realmente el nivel de resistencia. Yo me voy a esperar a que me dé aquí una pauta plana y entraría. Estoy esperando a que me haga este movimiento así aquí, siga tratando, suba, baje, suba, baje, suba, baje. Y en una de estas voy a poner mi cric y cuando me rompa me salgo y haría mi mesho. Yo ya no usaría estos niveles, nada más estoy usando los niveles que marqué en la mañana, en mi mañana, hace varias horas, para que vean que se llegó al nivel que comentamos. 2.61 llegó, llegó al 2, lo pasó, llegó al, y ahorita como bien está tocando exactamente el 2.61. Vámonos a Ethereum. Ethereum como pueden ver, muy parecido, llegó al máximo histórico. Dice mi measure move del máximo histórico. Por lo general yo lo hago en crics, no en líneas de máximo, líneas de resistencia. Más esta vez como no había de dónde agarrarme, ya estaba aquí, no me estaba dando una pauta plana, me agarré de aquí, hice el measure move hasta acá. Este, y como podemos ver, está, pues, realmente subió al 1.61 que habíamos marcado, llegó al 2 y ahorita ahí está moviéndose. Yo creo que quizá llegue al 2.61. Voy a mover aquí el, el, a ver, me da la oportunidad de mover el, 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 market profile. Aquí está. Vamos a moverlo. Vamos a ver cómo viene siendo exactamente de aquí hasta aquí donde, bueno, hasta aquí donde empezó a subir. Aquí fue como que el cambio de tendencia. Sigue estando aquí el poco. Entonces, realmente lo que a mí me gustaría ya, si no sube, lo que me gustaría ver es que, que se vea más volumen aquí, más liquidez. Quizá que el POC siga acá, pero que ya que empiece a, a realmente agarrar volumen aquí, ya todavía no, no marca aquí estos volúmenes como algo grande. La mayoría del volumen de estos últimos días sigue aquí abajo. Ahora necesitamos un poco de volumen. Bueno, eso quiere decir que en 1.600, lo predijimos hace varios días ya, 1.400, lo pasó y yo, yo lo veo con más fuerza. Pero ahora requeriría, yo me gustaría ver aquí volumen para ver que los, tanto los que están comprando como los que están vendiendo se están sintiendo gusto en 1.600. Como dije, el mercado lo iba a salvar Ethereum y en efecto ya llegó a 38 Bitcoin, pasando 38.500. Yo creo que ya estaríamos en buen momento para, para estar esperando otro máximo histórico poco después. Y pues Ethereum salvó el mercado esta vez. Vamos a hablar de otro que ha, de hecho, bueno, no se sabe cuál salvó el mercado, pero el que dio el primer movimiento brusco y empezaron todos los demás a subir después de eso fue Cardano cuando dio este movimiento aquí tan, tan fuerte. De ahí se, se cascó en, en, en Ethereum y Ethereum en todo el mercado más. No se sabe cuál fue el que empezó, es otro de los que, iniciadores de este mercado alcista. Cardano, y como están viendo aquí rompió el segundo cric, me rompió el cric, me rompió la pauta plana. Yo no, no estoy entrando a Cardano, estoy entrando nada más a Bitcoin. Yo creo que ya voy a empezar a entrar a Ethereum también. Pero si hubiera, si alguien entró con la, lo que hice en la mañana, la predicción que hice en la mañana llegó al 1.61 y bajó. Y de hecho lo tocó dos veces. Para los que no, en la primera vez no entraron, lo tocó dos veces. Que está ahorita, yo creo que está haciendo este movimiento, como podemos ver, está haciendo, está haciendo este movimiento, el ganchito, el famoso bastoncito. Yo creo que aquí se va a estar moviendo y yo ya estaría buscando de aquí, de estas, de estas mechas, agarrar un, 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 un cric y de ahí entrar. Eso, si alguien quiere entrar. Yo ahorita no estoy entrando en Cardano, tengo Cardano, estoy, tengo una bolsa de Cardano, pero yo realmente estoy tradiando activamente, nada más Bitcoin y estoy por entrar a Ethereum. La volatilidad de los otros de momento me asusta, me puede venir atrapado. Y como me estoy apalancando, yo prefiero en algo que tenga mucha volatilidad como Bitcoin, pero no tanta, es demasiado, podemos ver aquí, vamos a ver este, la volatilidad que tiene, subió, bajó, el mismo Cardano, subió hasta acá y bajó en menos de una hora. En una de esas atrapa a alguien y si no te pones listo, puede meter un susto. Y si estás muy apalancado, te liquida la cuenta. Ok, vamos a checar rápido Elron y terminamos este video. Este video es nada más de un reporte. Elron, al parecer sí nos dio el fallo de C del que hablamos ayer en la noche, en la llamada en la noche. Y yo creo que ya nos estamos preparando para que nos dé una segunda patita. Rompió el cric. Aquí nos está dando una pauta plana. Se está viendo esto muy bien con esta pauta plana. Aquí yo marcaría más o menos algo así. Ligerito. Ya está también rompiendo la pauta plana. Aquí yo ya entraría, si estaría trayendo con Elron, pero no estoy trayendo con Elron. Por lo mismo de la volatilidad. Y estos son los targets. El uno lo rompió. A ver, vamos de hecho a quitar este target. Vamos a poner un nuevo, un nuevo Measure Move. Ya que ya está en este. Y aquí vamos a acercarnos. Sí, sí me gusta. Y aquí, sí me gusta eso. Ok. Rompió aquí. Y más o menos salgo por aquí. Salgo por aquí. Entonces, este... A ver. ¿Cuál es el mismo? Aquí. Ok. Aquí vendría siendo yo. Yo me saldría aquí. Pero realmente, en teoría, tendrías que esperarte o tomar un parcial aquí. Y el... A ver, vamos a mover esto. ¿Qué nombre es? Te lo voy a tener aquí. Y en realidad deberías de salirte en su totalidad aquí. O ya un parcial grande, dejar muy poquito y por si realmente tienes mucha suerte, terminar de salir aquí. Yo me salgo en el primero. Pero si alguien va a entrar, les recomiendo vayan tomando parciales. O si vas apalancado, es un movimiento rápido para que no vayas. O sea, pues, cuestión psicológica y también cuestión de siempre proteger tu cuenta. Estos son los siguientes targets a corto plazo. Y el target grande ya es hasta 82 realmente. Así pagaría este. Este terremoto pagaría este. Y ya empezaríamos a ver cómo pinta. Si vamos para arriba o vamos para abajo. Una corrección. Pero esto es a corto plazo. Fue un fallo de C. Y estoy esperando que me dé este terremoto. Vamos viendo. Bitcoin. Todo va muy bien. Ya empezó a ponerse rojo. Es normal que vayamos a tener un día un poco lento. O que hay un pequeño de corrección. Y quizá no sea un día, sea en unas horas. Pero hacemos el análisis hoy en la noche. Mi noche. La mañana de España. Para ver cómo están saliendo las cosas. ¿Ok? Esto es nada más un reporte de la tarde. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bye.